Cuando te encuentras con la muerte tantas veces como yo, la vida cobra otro sentido. Ese lugar del cual hablo no está hecho para los vivos, y cuando has ido y regresado tantas veces, la verdad es que después ya no perteneces realmente a este mundo tampoco. Aun cuando hay quienes aseguran que el dolor es interminable y que nunca se agota, yo opino que después del décimo grado de mi escala, solo queda la memoria de las cosas doliendo, ya no en acción, sino en recuerdo. El secreto de la genialidad sigue a buen resguardo, pues ningún estudio ha conseguido responder a la pregunta de la inteligencia de Albert Einstein. Su cerebro fue rescatado de las llamas por Thomas Harvey y del olvido por Stephen Levy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!